El monstruo de la laguna Empieza a mover la panza Para un lado y para el otro Parece una calabaza Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover las manos Para un lado y para el otro Como si fueran gusanos Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover los hombros Para un lado y para el otro Poniendo cara de asombro Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover los pies Para un lado y para el otro Pensando se bambolea Mueve la cadera Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover los pies Para un lado y para el otro Del derecho y del revés Mueve los pies Mueve la cadera Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza Ey, pará, pará, pará Yo quiero cantar también ¿Qué? ¿Cómo? No, no, pero dejáme Pero dejáme cantar un ratito Porque todos cantan Yo no puedo cantar Pero vos sos baterista Claro Ah, y por eso no puedo cantar Bueno, bueno A ver Vamos a darle una oportunidad Dale, yo te acompaño una, güey Dale El monstruo de la laguna Ajá, a ver Se para con la cabeza ¿Qué? Con las patas para arriba Eh, no Mira qué broma traviesa Mueve la cabeza Los pies Mueve los pies Cadera Mueve la cadera Los hombros Mueve los hombros Las manos Mueve las manos La panza Mueve la panza Mueve la cabeza Mueve los pies Mueve la cadera Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Hasta que se cansa Hasta que se cansa Gracias por ver el video.